El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, fue galardonado con el micrófono de platino, el máximo reconocimiento que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México, AC. Además, fue distinguido como miembro honorífico. Pinacho Sánchez agradeció este gran reconocimiento por parte de profesionales, el cual dijo lo recibe con mucho agrado, pero también con una gran responsabilidad para seguir ejerciendo una justicia imparcial apegada a los principios de legalidad. Es un orgullo que casi al término de mi carrera como abogado, después de haber cumplido una carrera judicial de más de 30 años, reciba yo este reconocimiento de una organización tan importante y tan prestigiada como es la Asociación Nacional de Locutores. Para mí, en lo personal, efectivamente constituye eso un orgullo, una satisfacción, pero también un compromiso. Un compromiso que en este momento estoy ratificando de generar las sinergias, de generar las acciones, de sensibilizar para que el sistema de justicia se fortalezca y cumpla las expectativas que todas las oaxaqueñas y todos los oaxaqueños tienen en relación con esta institución. El reconocimiento lo recibió de manos de Rosalía Buaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, quien reconoció su labor y la rectitud por la que se ha conducido al frente de este tribunal para aplicar la justicia en Oaxaca. Oaxaca, dijo, es cuna de grandes talentos y de los mejores abogados. Un claro ejemplo es don Benito Juárez García, el más grande de los abogados de México. Por ello, entregar este galardón al magistrado presidente Eduardo Pinacho Sánchez en Oaxaca es un honor. Se han dado dos y este va a ser el tercer micrófono de platino que entregamos para un hombre que admiramos, que queremos y que le suplicamos que siga siendo ese hombre recto, orgulloso de estar en Oaxaca, de tener en sus manos este tribunal tan importante, superior de justicia y decirte que los locutores del país queremos mucho a los abogados oaxaqueños, pero sobre todo a los que trabajan en el Tribunal Superior de Justicia y ahora en manos de usted, querido magistrado Eduardo Pinacho. Es un honor el poder estar aquí con usted. Gracias. Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, Sócrates Campos Lemus, aplaudió esta condecoración al magistrado presidente del tribunal y recalcó que este galardón es un reconocimiento a todo el sistema de justicia del Estado. MBM Noticias.